Muy buenas tardes a todos y todas las que nos acompañan en esta conferencia llamada Los fanzines y de Biblioteca Escolar CREA, creación y autoedición para fomentar la escritura. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta edición de hoy, en esta conferencia del Centro de Lectura y Bibliotecas Escolares CREA, porque traemos una estrategia de mediación lectora que creemos que tiene un tremendo potencial pedagógico y podría ser muy útil para planificar actividades de lectura, escritura y también de comunicación oral en el segundo semestre. Y no solo para los equipos de biblioteca, sino también para los docentes. Sabemos que muchos docentes también y equipos de biblioteca ya utilizan los fanzines en la sala de clase, entonces crecimos extender varias formas de cómo utilizarlo en distintos objetivos de aprendizaje, de distintas asignaturas y hoy día les vamos a contar mucho más de todo eso. Para eso estamos con un equipo bien multidisciplinar en el fondo de la unidad de currículum y evaluación, tanto con profesionales del área de desarrollo curricular como de bibliotecas escolares. Entonces, para no hacerlos esperar más y considerando las casi 60 personas que ya están en línea con nosotros, vamos a partir con la conferencia. Recordarles, como siempre, que está el chat habilitado para sus preguntas y que esta conferencia va a quedar grabada en el sitio web del CRAF. Así que para que no se preocupen, todas las personas que no puedan participar van a poder encontrarlo desde mañana en el sitio de la sección de los webinars de las bibliotecas escolares. Partimos entonces la sesión de hoy. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve correctamente? No, tienes que cambiar la configuración de visualización. Acá, ahora sí. Ahora debería. Ahora sí. Buenísimo. Muchas gracias, Isa. Entonces, como les decíamos, les damos la bienvenida a esta nueva conferencia del Centro de Lectura y Bibliotecas Escolares CRAF, en la cual vamos a hablar de los fanzines. Vamos a hablar de su potencial pedagógico, cómo hacer un fanzine en los distintos contextos en los cuales se puede utilizar, y también el tremendo potencial que tiene tanto en bibliotecas escolares como en la sala de clases. Los temas que vamos a abordar el día de hoy son la vinculación del fanzine con la reactivación educativa. ¿Qué es un fanzine? ¿Por qué un fanzine en la biblioteca escolar? ¿Cómo elaborar un fanzine? Les vamos a mostrar algunos recursos, en los cuales, en unos videos muy cortitos, van a poder aprender cómo elaborar un fanzine, y de esta forma compartirlo con la comunidad educativa. El fanzine en la sala de clases. Vamos a hablar también de temáticas y contextos para trabajar el fanzine. Recursos para realizar los talleres de fanzines con la comunidad educativa. Y vamos a dejar un espacio para preguntas. En unos minutos más también, a través del chat, van a poder ir haciendo sus preguntas y se las vamos a ir respondiendo. Vamos a partir, como siempre, recordando la importancia de que todos estos recursos, más otras áreas del Mineduc, que estamos trabajando constantemente en la reactivación educativa, con el objetivo de recuperar los aprendizajes post-pandemia, y desarrollar las habilidades, sobre todo, de escritura, lectura y oralidad, que sabemos que fueron bien deprimidas, en el fondo, durante esta etapa de la pandemia, y ayer también lo pudimos ver en el CIMSE. Entonces, en esta reactivación educativa, lo que nos interesa es impulsar una respuesta integral y estratégica para este proceso. ¿Y por qué entonces los fanzines? Porque, precisamente, son una herramienta de mediación lectora que permite, de manera integral, trabajar estas tres habilidades. Lectura, escritura y comunicación oral. Y, además, trabajar objetivos de aprendizaje de las distintas asignaturas. Y, además, como tercer punto muy importante también, junto con fortalecer los aprendizajes de las distintas áreas, y con estudiantes desde NT1 hasta cuarto medio, e incluso también para estudiantes adultos como DEBHA, permite trabajar temas tan sensibles como la convivencia y la salud mental. Porque es un vehículo de expresión de los estudiantes en términos de cómo se están sintiendo, y también de cómo resolver los problemas que tienen al interior de su sala de clases. Así que es un mecanismo, en el fondo, que nos permite trabajar tanto el área 1 como el área 2 de la reactivación educativa. Nosotros, claramente, hablamos de que el fanzine es una estrategia de mediación lectora. ¿Por qué? Porque, como les decía, fomenta la lectura, la escritura y la comunicación oral. Pero, sobre todo, también porque nos permite, desde el Centro de Lectura y Bibliotecas Escolares, que amplían los formatos de recursos educativos disponibles para las comunidades escolares. Por supuesto, nuestro fuente siempre es el libro impreso, también el libro digital, pero queremos explorar nuevos formatos para poder cautivar a los estudiantes. Si bien, en un principio, y este año, partimos con un foco en las bibliotecas de enseñanza media, como verán, a través de esta conferencia y de los recursos educativos que vamos a poner a su disposición, este es un recurso que se puede trabajar con los estudiantes de todas las edades. Y por eso, además, este año, como dice ahí, distribuimos a más de 1.800 bibliotecas escolares de enseñanza media, sets de fanzines, que son estos sets de fanzines que tengo acá, en esta bolsita, y que pueden ver ustedes también ahí en la imagen, con nuestra ranita web. Y el listado de esos establecimientos donde están distribuidos los fanzines está en nuestra página web para que lo puedan revisar. Esto es en la primera etapa de este proyecto. El próximo año esperanzamos ampliar la entrega de fanzines a los establecimientos escolares, pero sobre todo lo que queremos es potencial que ustedes, en la escuela, puedan elaborarlos. También nos interesa mucho difundir el fanzine porque enriquecen las experiencias educativas al familiarizar a los estudiantes y también a los docentes con distintos formatos. Pretendemos, a través de esta conferencia, proponerle nuevas instancias pedagógicas para usar este género como una oportunidad de aprendizaje integral. Como les decía, no solamente desarrolla lectura, escritura y comunicación oral y distintos objetivos de aprendizaje, sino también permite ser una herramienta para trabajar el área, por ejemplo, de convivencia escolar o de desarrollo de las emociones. Y además, y es el área que nos va a explicar en mayor extensión la profesional del área de desarrollo curricular, es una herramienta con potencial educativa para integrar aprendizajes intra e interdisciplinares, pues es una estrategia promovida en la priorización del currículo. Dijo con ustedes entonces a dos importantes profesionales, una de ellas Isabel Sangüesa, Bravo, profesional de desarrollo curricular, profesora de castellano, y James Uribe Espina, profesional de bibliotecas escolares y biblioteca. James, te doy el paso. Gracias, Mirai. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta presentación en la cual nos enseñaremos sobre nuestro proyecto de los fanzines en la biblioteca escolar. Entonces, varios se han hecho la pregunta. ¿Qué es lo que es un fanzine? Nosotros tenemos un gran lema aquí que dice que no es una revista, no es un libro, es un fanzine. ¿Y por qué? Porque esta definición que pudiese ser un poco ambigua de que no es una revista, no es un libro, es un fanzine. El fanzine son publicaciones autoritadas que nacieron hace casi un siglo y nacen de manera espontánea y de circuitos no profesionales. Por lo tanto, son publicaciones que no tienen una estructura en sí definidas, sino, claro, tienen un soporte que sí son materiales impresos y que están difundidos en círculos especializados o en realidad, o círculos más reducidos o con intereses comunes. El fanzine así nace de una manera espontánea y de una manera que contrarresta a las publicaciones en la cultura más general. Por lo tanto, empieza a quebrar esta dinámica de la publicación para todo el mundo, si no, empieza a nacer porque hay pequeñas opciones o con contenidos que no están totalmente, que no son ocupados por las grandes publicaciones. Podemos avanzar. Entonces, ¿qué es un fanzine? Antes, esto nosotros tenemos publicado ya en nuestra página web. Espero que algunos de ustedes ya hayan revisado que tenemos tres cápsulas en las cuales hacemos una definición del fanzine. Hablamos sobre cómo hacer un fanzine y la relación del fanzine con la sala de clases. En este momento haremos unas pequeñas presentaciones con mini cápsulas, por lo tanto, las vamos a dejar con esta pequeña cápsula que es un fanzine. Podemos compartir en la próxima PPT de Córdoba. Por favor. Gracias. Gracias. Miguel, no sé, creo que no se escucha. Podemos ver en la PPT siguiente que se puede ver un poco más amplia el video. Creo que hay un problema con el audio. y tendrías que conectar tu audio porque no, no sé. ¿Qué es un fanzine? ¿Qué es un fanzine? Los fanzines son publicaciones autoeditadas que nacieron hace casi un siglo de manera espontánea en circuitos no profesionales. Hoy en día son ampliamente difundidos y utilizados como herramienta de investigación, empoderamiento identitario y comunitario. Aún así, siguen siendo, antes que nada, un símbolo de experimentación y espontaneidad en contenido, en formato y en divulgación de conocimiento. Genealogía del fanzine Muchos hablan del fanzine Comet de 1930 sobre ciencia ficción como el primer fanzine de la historia. Publicado por el grupo fanáticos de Science Correspondence Club en Chicago, fue impreso en mimeógrafo y creado como un espacio para que los fans de las revistas oficiales se comunicaran entre sí. Fanzine significa fanáticos del magazine. A las y los fanzineros se les denomina como amateurs sobre temas, pero la verdad que más especializado que un acérrimo fan de algo que hace las cosas con pasión y decisión de divulgar su historia. ¿Qué es un fanzine? Bueno, como pudimos ver en esta publicación, en esta pequeña cápsula hacen una definición de lo que es el fanzine, una pequeña introducción. En realidad, la definición del fanzine puede ser muy amplia y básicamente lo que define es fan de algo. La creación del fanzine nace cuando pequeños grupos que tienen intereses comunes crean publicaciones para satisfacer la necesidad de información que tienen para sus propias comunidades. En este caso, la definición del fanzine o su genealogía trata del primer fanzine hablando sobre ciencia ficción. Aunque no lo creemos, hace muchos años atrás no había muchas publicaciones de ciencia ficción. Por lo tanto, aquellos fanáticos que tenían estos intereses comunes reproducían estos contenidos y hacían unas mini revistas en las cuales se distribuían para aquellos que tenían intereses sobre esta temática y en la cual las grandes publicaciones no están respondiendo bajo esa necesidad. Entonces, básicamente, el fanzine también nace de unos vacíos culturales, unos vacíos de intereses en los cuales estos elementos empiezan a cubrir y a suplir estas temáticas. ¿Podemos pasar? Mire, por favor. Bueno, como bien saben, pueden encontrar estas cápsulas completas, están publicadas en nuestra página web y están disponibles en nuestro canal de YouTube. En ellos podrán encontrar toda una definición que tenemos sobre este proyecto, unos fanzines que han sido distribuidos a más de 1.800 establecimientos educacionales para las bibliotecas escolares creadas de enseñanza media. Por lo tanto, esperamos que hayan revisado este material, que hayan visto, hemos recibido algunas consultas sobre los encargados que preguntan qué significaban, qué vendrían siendo estas bolsitas que recibieron. y básicamente son los fanzines de las cuales hoy día estamos haciendo el lanzamiento de la información respectiva para poder informarnos. Ya, ahora estamos preparando la presentación. Tenemos un pequeño problema técnico, espero tengan un poquito de paciencia, en los cuales vamos a empezar a compartir nuevamente la presentación. Pero básicamente esta presentación busca responder a aquellos fanzines que están llegando a las bibliotecas, pero además queremos también compartir toda esta producción para aquellas bibliotecas escolares creadas de enseñanza básica, y tal vez séptimo y octavo, e incluso de los más pequeños. Entonces el fanzine, el fanzine básicamente son fanáticos del magazine, es una definición que tiene esta frase, pero fan de qué? Claro, puede ser de la música, del cine, de la literatura, deportes, cómics, humor, del medio ambiente, conflictos personales o incluso sociales. Sabemos que el fanzine siempre está haciendo un, está creando temáticas o una respuesta o una contrarrespuesta a algunos problemas de la sociedad o aquellos vacíos culturales que existen sobre la información. Sabemos, por ejemplo, que han partido aquí, como podemos ver, los primeros, los primeros fanzines que eran sobre ciencia ficción, como les comentaba en algún momento, ya sobre arte, sobre la música punk, por ejemplo, que las grandes publicaciones no estaban distribuyendo, no se distribuían en los grandes sellos discográficos, por lo menos, o las grandes revistas. Nosotros, en Chile, fueron muy famosos durante los años 80, los fanzines sobre la música, el metal, por ejemplo, que era muy mal visto en ese tiempo y donde las grandes publicaciones nacionales que escribían sobre temáticas de música no tocaban este género porque no lo encontraban comercial, no lo encontraban vendible y no lo encontraban adecuado. Por lo tanto, se empiezan a crear estas publicaciones de manera alternativa, de manera de poder saciar, digamos, los intereses de un grupo específico. Entonces, tenemos fan de qué? De la ciencia ficción, pero también pueden haber, por ejemplo, fan de fútbol. Aquí tenemos unos fanzines que eran muy famosos durante círculos de fútbol, por ejemplo, que no se puedan tratar, que siempre se trata la primera o la segunda división de fútbol. También hay de tercera. Pueden haber sobre barrios, sobre jugadores específicos, puestos específicos, donde las grandes productores de información masiva no tocan estos temas. Por lo tanto, forman y que también son de interés de un grupo de personas. También tenemos fanes de, por ejemplo, acá, por ejemplo, de problemas sociales, cosas que se hacen en un mundo en cuarentena, por ejemplo, ya sabemos todas aquellas características que causó la cuarentena, sobre todo en los más pequeños, en las familias, cómo se fue transformando la familia, aquello vacío. Nosotros ya sabemos, por ejemplo, ayer con los resultados de Simpsons, sabemos a cuál es vacío y cuáles brechas se fueron ampliando. Entonces también algunos fanzines fueron retomando historias, pequeñas historias, pequeñas sensaciones de gustos, lo que se aprendió, lo que no se aprendió, lo que se disfrutó, lo que no se disfrutó, los prejuicios, incluso también para aquellos momentos dolorosos que se vivieron. También son manifestados y que son de una manera muy poco comercial en la producción de contenidos. Incluso tenemos este curioso fanzine que es de la historia del queso de cabeza de chancho, que puede ser muy curioso, pero este es un fanzine creado por un pequeño niño de una comunidad en el cual para él sus intereses era la producción de este queso porque básicamente se trataba de una tradición familiar y dentro de este fanzine también había otro minofanzine en el cual además contaba la historia de este chancho. Entonces podemos ver que hay una multiplicidad de intereses y contenidos. ¿Y a dónde queremos llegar con este fanzine? Pasemos, por favor. Entonces, ¿por qué un fanzine en la biblioteca escolar creado? La creación de un fanzine puede ser un vehículo perfecto para que los estudiantes realicen una investigación. En este caso, los intereses que puede cubrir una biblioteca escolar pueden ser primordiales para entregar información a los estudiantes para que busquen información sobre aquellas cosas que los motivan, los hobbies, los gustos personales, sobre puede ser de cocina, deportes, avances científicos, etcétera. Y incluso también los encargados llegan a tomar un papel muy importante como mediador o como transmisores de esta información como guías. Ya básicamente se transforma en un guía de cómo colaborar con los estudiantes buscando información para producir sus fanzines. Sabemos que además nosotros siempre como biblioteca escolar hemos entregado libros y entregamos información y en este caso el fanzine se transforma en una vuelta. En este caso el productor de información además va a ser los propios estudiantes que con sus intereses con lo que le llama la atención probablemente podrán ir generando nuevos recursos. Entonces es una herramienta útil en el contexto escolar porque las y los estudiantes toman un rol activo en su propio aprendizaje de una manera integral de una manera que ellos buscan información pero también están produciendo no es una carpeta de trabajo no, no tiene que ver con eso no tiene una estructura el fanzine tiene una estructura una antiestructura por así decirlo de alguna manera ya no está ligado bajo una introducción no tiene un desenlace no sé está solamente hecho de acuerdo a cómo sienten y esa es una de las maneras que podemos motivar también a todos aquellos que empiezan a producir contenidos podemos pasar entonces ¿cómo transforma un fanzine en una biblioteca escolar? bueno en este caso como ya les contaba en este caso los estudiantes las y los estudiantes pasan de ser lectores a productores de las propias publicaciones esto es una ustedes saben que es un elemento muy motivante porque en este caso cuando los estudiantes pasan a ser creadores de su contenido es otra el espíritu que pueden llegar a tener porque de esa manera ellos se pueden motivar más yo creo que tienen mucho que decir sobre todo luego de una pandemia hay muchas historias muchas sensaciones que nos ha dejado sabemos las dificultades socioemocionales que se han encontrado los niños y las niñas en el retorno a clases ha sido muy dificultoso todos tienen una historia que contar también y creemos que esta es una de las maneras y una de las herramientas que pueden ser utilizadas en beneficio de los mismos alumnos de los docentes los encargados de la biblioteca escolar y la comunidad escolar en general entonces los estudiantes percibirán los libros como un objeto cercano y realizable en este caso no es como un libro que uno puede pensar yo nunca voy a escribir un libro nunca voy a producir un texto nunca voy a llegar a una editorial pero aquí con esto es al contrario están siendo productores es de una manera que están empezando a realizar puede ser un gran paso para un gran escritor o no pero lo bueno que tiene es que en algún momento están tratando de decir algo algo que les interesa o puede ser algo socioemocional o como lo vimos anteriormente con un gusto un hobby etcétera pero es una manera de comunicar es una manera de producir y de una manera también de alimentar la biblioteca escolar con historias con gusto y con producciones de sus propios alumnos entonces ¿cómo elaborar un fanzine? ya sabemos ¿cómo? bueno si bien hay varias recetas podemos encontrar en internet muchos videos nosotros hemos elaborado una una cápsula especialmente hecha para los encargados de biblioteca escolar para los docentes para la comunidad escolar que les vamos a mostrar ahora cómo hacer un fanzine aprende dos formatos fanzine de un solo pliego ¡Gracias! 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 Bueno con esta pequeña cápsula pudimos revisar básicamente cómo se hace un tipo de fanzine hay muchos tipos de fanzine y todos dependen de los recursos que estemos que estemos utilizando para poder realizarlos en este caso depende en qué tipo de hoja puede ser doble carta o en una carta en hojas de colores no sé etcétera aquí queremos mencionar algunos materiales que pueden utilizar que además están mencionados en las cápsulas ya tenemos como tan recursos tan simples como hojas hojas secas tampones tenemos bueno las tijeras como vemos en el video aparece que usan el tiktop el cortacartón pero nosotros también podemos recomendar que utilice las tijeras para mayor seguridad sobre todo cuando son los más pequeños entonces también pueden contribuir mucho las hojas de colores utilizar hojas no solo blancos sino también hojas de colores que puedan que al imprimir negro toman una característica especial ya de esa manera podemos ir ampliando los recursos podemos ir ampliando además la utilización podemos ir dirigiendo algunas cosas por ejemplo con frases recortadas con frases que pueden ser significativas que por ejemplo mencionen el medio ambiente o que mencionen un conflicto social o que hablamos por ejemplo a través del COVID por ejemplo las dificultades o por ejemplo la poesía podemos tomar extracto de un poema o extracto de un pasaje de un libro que a nosotros nos interese que conversar ya sabemos que es muy importante la conversación dentro de dentro de la discusión de una lectura por lo tanto también el fanzine puede ser una producción de esta ya nosotros le recomendamos que pueden utilizar los buenos los medios que se utilizan para poder hacer esto son muy baratos muy simples así que no es excusa que en algún momento digan que no les ha llegado a los fanzines que mostramos en algún momento como ejemplo esto es solamente un kick que nosotros queremos hacer participar queremos hacer que puedan producirlos ustedes mismos estamos haciendo impulsando esto con algunos ejemplos pero ya tenemos vamos a publicar un manual que esperemos que esté disponible pronto pero ya tenemos tres cápsulas en las cuales ya están dirigiendo en cómo hacer los fanzines además los fanzines son de acceso muy barato en las ferias en las ferias del libro que pueden encontrar que hayan en su comunidad en su región pequeñas editoriales fanzineras también hemos publicado en nuestra página web un listado con alguna de las fanzineras que hicieron los fanzines que estamos entregando que es una colección muy pequeña pero también se pueden contactar para poder acceder a este tipo de material y esperamos también seguir y haciendo un esfuerzo para poder distribuirlos podemos pasar al siguiente por favor bueno como vimos también en el ejemplo vimos el plegado Xbox de un fanzine hay muchos muchos más tipos de fanzine digamos esto es una de las características buenas que probablemente van a tener una gran amplitud de tipos de fanzines ya y con una hoja como vimos aquí también un ejemplo usar las tijeras tenemos tenemos el plegado Xbox que básicamente que se transforma en una X tenemos un plegado acordeón plegado corte en T cuadernillos con cinta de papel con elástico con encuadernadores y algunos fanzines colectivos todos estos tipos de fanzines ustedes los van a poder encontrar en las cápsulas que tenemos de video y en el manual que prontamente iremos a subir ya de esa manera se van a poder guiar para poder construir entonces ahora de manera especial quiero dar pase a Isabel Sangüesa quien les va a contar sobre cómo actuaría el fanzine dentro de la sala de clases gracias James hola buenas tardes a todos yo estoy en representación de Manuela Díaz que está enfermita y no pudo participar en el webinar de hoy yo soy Isabel Sangüesa soy profesor de castellano y soy parte del equipo de lenguaje y desarrollo curricular me corresponde hablar sobre la relación que tiene el fanzine con el currículum y específicamente el fanzine en la sala de clase bueno voy a partir hablando sobre el fanzine porque una experiencia se escucha mal dicen a ver por ahí sí pareciera que se escucha mejor si nos pudieran decir en el chat ha sido una tarde entre temblores problemas técnicos en fin mejor bueno muchas gracias ¿cómo empezar a hablar del fanzine? voy a tratar de hablar un poquito más alto a Excelente bueno nosotros vivimos una experiencia tuvimos que ver el fanzine en su funcionamiento para poder comprender la relación que tiene con el aprendizaje en sala yo solo lo conocía de lectura de lejos y tuvimos un taller de capacitación específicamente para poder explorar previamente este proyecto cuáles eran las potencialidades del fanzine en términos de su actuación cierto en la didáctica del aula y tuvimos que hacer uno aquí nos tocó yo trabajé sobre un texto de César Pallejo tuvimos que hacer en este caso yo sospecho que se llama lo voy a tratar de poner aquí ahí sí de uno de piernas los términos conceptuales todavía no los conozco muy bien pero tuvimos que vivir la experiencia y yo quiero partir mencionando que es muy importante que podamos explorar nosotros docentes y nosotros mediadores pensando en todos quienes median lecturas y median procesos de aprendizaje con las y los estudiantes puedan vivir la experiencia de elaborar un fanzine primero para poder reflexionar cuáles son los procesos cognitivos y creativos en ese sentido cierto que se llevan a cabo la elaboración de un fanzine eso yo creo que es un aspecto fundamental sobre todo porque empatizamos también y entendemos cuál es el proceso llevado a cabo eso como punto principal y ahí me di cuenta claramente de que el fanzine desde el punto de vista de la lectura de un poema y esto voy a partir medio al revés pero pero sí desarrolla habilidades de síntesis desarrolla habilidades de interpretación que es una habilidad que por ejemplo está a lo largo de toda la trayectoria educativa de lenguaje y después de lengua y literatura en séptimo a segundo medio desarrolla sí o sí habilidades de orden de información de disposición de información de organización de los temas de selección de ciertas palabras y por cierto de selección de ciertos recursos lingüísticos las palabras los símbolos las palabras o la selección de determinados adjetivos ciertos sustantivos que vamos a poner en el fanzine pero también de los recursos no lingüísticos que tienen que ver con todos los elementos multimodales de la que estamos haciendo para crear el mensaje entonces a eso voy a llegar en un ratito más cuando les hable sobre la concepción de escritura que hay detrás también del fanzine y de las habilidades que están puestas ahí pero quiero primero partir después de contarles mi experiencia personal quiero partir hablándoles sobre cómo el fanzine permite integrar aprendizaje la priorización curricular tiene una o presenta tiene asociada cierto una estrategia llamada integración de aprendizaje que es una estrategia que está a la base de la selección de los objetivos basales y objetivos basales de la priorización curricular y al mismo tiempo es una estrategia de una estrategia de aula cierto que permite integrar los objetivos basales con los objetivos complementarios al interior de una asignatura pero también permite integrar aprendizajes entre asignaturas en distintos niveles y en ese sentido es una estrategia que permite que permite profundizar y complejizar el aprendizaje de las y los estudiantes en la medida en que yo puedo integrar ejes en el caso del lenguaje o puedo integrar objetivos que son propios de mi asignatura con objetivos transversales que suele ser un tema cierto siempre de cómo trabajamos los objetivos transversales en la aula bueno integrando aprendizaje eso hace que el aprendizaje sea más complejo y por lo mismo sea más profundo porque los aplicamos en situaciones más complejas también por lo mismo la cobertura es un tema que de alguna forma se resuelve en la integración porque permite desde la gestión de los objetivos permite estar teniendo a la base un propósito formativo de la asignatura y no necesariamente tener que cubrir un objetivo específico y en ese sentido la visión del docente la visión de los profesores es muy importante para poder determinar cuál es ese fin último del aprendizaje que quiere encontrar y por lo mismo el fanzine permite hacer eso ¿por qué permite hacer eso? porque en la elaboración de un fanzine dado que la flexibilidad de los temas de los fanzines yo puedo trabajar perdón pero yo también vengo saliendo un refrio es posible trabajar un elemento integrador cuando vean las orientaciones de la priorización curricular que están disponibles en el sitio de currículum nacional van a ver ahí que uno de los elementos para integrar aprendizajes que es importante tener a la base junto con el propósito formativo que es nuestra meta como de nuestro horizonte de sentido de la asignatura uno ve que hay un elemento integrador ese elemento integrador puede ser una habilidad puede ser un tema puede ser un problema puede ser un servicio en fin pero la idea es que ese elemento integre todos los objetivos de aprendizaje y esté orientado a ese propósito formativo y el fanzine tiene esa ventaja tiene esa esa oportunidad de que dada su flexibilidad yo puedo trabajar diversos diversos temas cierto por ejemplo relacionar ciencias con literatura o relacionar al interior de literatura una interpretación de un texto cierto o incluso desarrollar un tema de expresión personal qué sé yo puedo hacer un fanzine sobre un procedimiento en fin ahora bien la flexibilidad del fanzine en términos de sus temáticas es importante que se entienda que no es una herramienta donde yo puedo organizar ciertos algunos temas o alguna información y dejarla sin sentido acá es importante tener en cuenta les pido una disculpa es importante tener en cuenta que el fanzine es un medio de expresión de voz es un medio de expresión personal como decía James antes y en ese sentido tiene ciertas particularidades que es necesario atender y no entender que el fanzine es un sitio para poder resumir información porque para eso tenemos un afiche cierto o podemos hacer un organizador gráfico en fin entonces es importante entender no dejar de lado que el fanzine también es un medio de expresión de voz y de voz personal eso por una parte respecto de la integración y de los aprendizajes profundos es un aprendizaje profundo también porque es un aprendizaje significativo y por qué es significativo porque tiene dos elementos a la base que incluso la evidencia dice que desarrolla o motiva el aprendizaje o es potenciador del aprendizaje por una parte le permite la agencia y la independencia a los estudiantes en la medida que el fanzine tiene la posibilidad de ir explorando nosotros cuando hicimos el fanzine íbamos viendo íbamos probando si ese papel pegado de esta forma quedaba bien o el otro papel si nos equivocábamos pegábamos un papel encima para poder corregir permite esa flexibilidad y aprender del error y en ese sentido la agencia de la estudiante esa capacidad de estar activo en el aprendizaje es mucho más potenciadora y movilizadora del aprendizaje en la medida en que por cierto va viendo el avance sus propios progresos y se va comprometiendo también con lo que hace que es un motor fundamental para aprender cualquier cosa y por otro lado porque permite la selección permite la voz personal cuando las y los estudiantes esto también está como más o menos estudiado en la medida en que son capaces de elegir de elegir cuáles son sus medios de expresión de elegir cuáles son sus por ejemplo vías o sus materiales o sus recursos de aprendizaje también se mejora cierto la motivación porque lo están haciendo desde algo que les hace sentido y en esa en esa línea se produce un aprendizaje profundo porque es significativo y porque es significativo porque va cierto potenciando potenciando sus posibilidades de agencia cierto de lo que hablaba James antes de su aprendizaje activo y quiero terminar señalando cuál es la lo que les anunciaba antes cierto sobre la escritura el fanzine es interesante porque permite explorar con recursos multimodales esto significa que son distintos modos semióticos son distintos como lenguajes o que se pueden incluir en un en un texto entonces nos abre la noción de texto en el sentido de de que pueden explorar con distintas con los colores pueden explorar con la disposición pueden explorar con figuras con dibujos con tipografías distintas y eso abre las posibilidades de texto tradicionalmente entendido y también les permite reflexionar sobre esas decisiones de ir comunicando como les decía antes con distintos elementos de y los distintos recursos multimodales que permite el fanzine y en ese sentido abre la idea de texto y le entrega nuevas posibilidades nuevas nociones de leer a las estudiantes como decía Millaray al comienzo de abrir los géneros de explorar nuevos formatos nuevas formas eso eso en términos generales hay muchísimo a mí me me pareció una experiencia muy interesante realmente el fanzine es un es una estrategia que podemos usar para integrar aprendizajes es muy importante que como docentes y como mediadores lo prueben antes ustedes atrévanse a hacer un fanzine y piensen qué habilidades y qué es lo que están aprendiendo o qué es lo que requiere de ustedes hacer un fanzine respecto de un tema qué significa hacer un fanzine por ejemplo con un propósito determinado en ciencia o con un propósito determinado en historia tiene una serie de beneficios ¿cierto? del proceso iterativo de cuánto aprendemos en ese proceso no me quiero extender mucho más porque tiene una serie de beneficios en ese sentido solo quisiera reforzar que este tipo de estrategias o este tipo de elementos de propuestas ¿cierto? didácticas para el sistema nos muestran una idea del que el currículum no es una cosa muy seria y muy rígida que tenemos que cubrir el OA de esta manera sino que nos permite entender el currículum de una manera más flexible la estrategia de integración que propone la aprendización curricular va en esa línea que dada su flexibilidad permite una mejor contextualización a las realidades de las comunidades educativas pero también a las voces de los estudiantes y de las estudiantes que es importante que esté puesto ahí la voz de los estudiantes es algo que también los resultados de CIMSE nos invita a mirar subió la percepción de discriminación y los ejercicios de fancine en la medida en que son trabajo colaborativo y también expresión del mundo personal apuntan en la dirección correcta para que esas situaciones podamos irlas paulatinamente mejorando y lo segundo es que el fancine hay que darle la importancia que tiene en términos de la voz personal de los estudiantes que no se convierta en una herramienta para sintetizar cosas para eso usemos otras alternativas el fancine tiene muchas potencialidades pero es importante que no se instrumentalice su uso porque tiene una dimensión artística importante eso por ahora muchísimas gracias muchas gracias isabel de esa manera pudimos ver vamos a revisar una pequeña un pequeño extracto de la cápsula que ya le hemos contado que está disponible lo invitamos a ver ya que está vinculada a los intereses de los y las estudiantes sus contextos y a los propósitos educativos perseguidos por las comunidades tanto en el aula en las bibliotecas y en otros espacios del establecimiento el fancine permite la articulación de objetivos de aprendizaje en el contexto de la priorización curricular por ejemplo cuenta con el potencial para convertirse en una experiencia pedagógica de integración de aprendizajes intra e interdisciplinar como muestra de aquello puedes articular aprendizajes basales con uno o más aprendizajes complementarios y o transversales de una misma asignatura y así realizar una integración intradisciplinar o también puedes articular aprendizajes basales con uno o más aprendizajes basales complementarios y o transversales de otras asignaturas y así diseñar una experiencia interdisciplinaria de aprendizaje bueno de esa manera podemos ver cómo se pueden crear cómo se pueden entrelazar y cómo se vuelven los contenidos del fancine pueden ser inter e intradisciplinarios ya algunas temáticas que nosotros podemos recomendar si bien hay un sin fin de temáticas que pueden ser pero nosotros quisimos recomendar algunas que tienen que ver por ejemplo con noticias con actualidad incluso algunas vimos algunos que tenían que hablan sobre la familia ya por ejemplo yo puedo contar mi historia el árbol genealógico o contar una característica especial sobre un personaje que yo admiro de mi familia ya estas temáticas hacen que sea que la biblioteca además sea una biblioteca activa una biblioteca viva una biblioteca escolar que vaya generando conocimiento que vaya generando contenidos que vaya generando colecciones que se acerque a su comunidad que también sus usuarios en este caso los y las estudiantes se sientan parte de su biblioteca y eso produce una cercanía y por lo tanto va produciendo una simbiosis que se puede ver satisfactoria a través de lo que se está generando dentro de ese espacio bueno otra temática también por ejemplo tenemos la tendencia responsable de animales que es uno de los temas que se ha tocado mucho últimamente el medio ambiente problemas dentro del aula como también lo mencionamos en un momento la vuelta desde a clase luego de la pandemia ha sido bien dura bien difícil por lo tanto también pues que los estudiantes las y los estudiantes tengan mucho que decir al respecto y vamos a ver no solo que nosotros estemos entregando contenidos creo que ellos también tienen muchas cosas que decir porque todo el rato estamos entregando guías orientaciones estamos nosotros tratando de orientarlos guiarlos pero también probablemente no existen muchas herramientas para escucharlos y creo que esta es una de las herramientas que pueden ser esenciales para eso también bueno como también Isabel nos contó objetivos de aprendizaje de ciencias de matemáticas de cualquier asignatura también bueno vimos en el CIMSE los resultados de matemáticas que han bajado que han sido muy que han dañado básicamente la pandemia ha dañado mucho sobre el aprendizaje de los contenidos de matemáticas probablemente el fanzín que uno dice ¿cómo lo voy a hacer? ¿de qué manera voy a poder potenciar las herramientas de la matemática? pero en general uno de los fanzines por ejemplo que nosotros enviamos pero solo un ejemplo que se llama bloques en la cual la conceptualización de bloques luego se transforma en los bloques como los edificios que uno ve que uno tiene y de qué manera eso también se puede ir transformando gráficamente en un ejercicio matemático también los clubes de lectura aquello que leyeron de qué manera les impacta cómo los creó las sensaciones que fueron los aprendizajes que uno aprende a través de las lecturas las expresiones de las emociones cómo yo me siento con el otro por ejemplo con los migrantes la relación del migrante del otro de la diversidad qué es lo que pienso yo sobre el otro cómo yo me siento en relación al otro creo que es una de las características que nosotros muy poco información que muy poco estamos recobrando a través de la experiencia y de las sensaciones y emociones que sienten los y las alumnas dentro de la sala de clases algunas despedidas y también hay algunos fans colaborativos aquí muestro una imagen no sé si se la aprecian en la presentación hay un fanzine gigante que se hizo largo que es como un libro acordeón gigante y que fue hecho colaborativamente a través de muchos visitantes a una feria de un libro que se hizo probablemente también una actividad en un en un establecimiento se puede transformar también en una gran publicación y de esa manera también van alimentando las bibliotecas con el crack ya de una manera colaborativa también en qué contexto se puede utilizar el fanzine por ejemplo pueden decir no solo en la hora de clase no solo en el recreo también tenemos por ejemplo podemos utilizarlo en la reunión de apoderados en instancias que pueden tener a través con la familia de los estudiantes sería muy bueno estrategias por ejemplo que mezclaran combinaran relación de la familia con el estudiante este lazo que a veces se ve perdido que sabemos los vacíos que existen a veces cuando los padres trabajan los padres o apoderados trabajan todo el día cómo se vincula esta relación probablemente a través de una publicación en conjunto puede que que nazcan cosas en eventos los fanzines colectivos como les dijimos antes la reunión de equipos de trabajo técnico en la escuela como Isabel les dijo también como primera parte o como primer paso los invitamos a que ustedes mismos puedan crear instancia para crear los fanzines y de esa manera podamos partirlos apartamos por una experiencia propia los invitamos a que ustedes puedan crear sus propios fanzines y probablemente iremos haciendo instancias también para que ustedes puedan compartirlos con nosotros ya los consejos de profesores muy importante también podría se podría transformar en una experiencia totalmente enriquecedora ya la actividad para el mes del libro tenemos una actividad aquí que podemos ir resaltando sabemos que para el mes del libro a veces se van haciendo escasa o generalmente se van traduciendo en las mismas actividades siempre aquí puede que nazca una alternativa para eso las efemérides por ahí también leí uno de los comentarios que alguien decía que ya había partido con los fanzines haciendo la efeméride incluso cosas más emocionales nosotros hicimos un taller a nosotros Natalia Mansner que es la encargada de realizar los videos y que nos acompañó haciendo el manual también nos hizo un taller y a una de las personas que asistió a este taller también le creó una sensación muy emotiva personal una relación con el fallecimiento de una persona muy cercana por lo tanto también se van creando sensibilidades y se van creando acercamientos con los contenidos propios y no solo de lo que tiene que ver con la producción digamos de una editorial o algo más grande además ustedes conocen a sus propias a sus propias comunidades y aquí tenemos algunos de los títulos que forman parte de la colección la colección como dijimos fue enviada a las bibliotecas escolares creadas de enseñanza media que estaban participando dentro de la distribución de este año pero de manera amplia también queremos invitarlos a las bibliotecas escolares creadas de enseñanza básica y enseñanza media a que puedan producir sus propios productos estos son los primeros pasos y elementos que nosotros estamos enviando y queremos motivarlos porque de aquí en adelante probablemente utilizaremos distintas actividades e iniciativas relacionadas con el fanzine bueno como lo nombramos también en nuestra página van a encontrar la publicación de tres cápsulas explicativas la primera cápsula es qué es lo que es un fanzine la segunda es cómo hacer el fanzine y la tercera es la relación del fanzine con la sala de clase y la biblioteca escolar básicamente con un aspecto pedagógico también publicaremos la semana del 19 un manual en el cual podrán ver paso a paso cada una de las actividades que estamos recomendando en las mismas cápsulas y también estaremos constantemente publicando iniciativas en redes sociales motivándolos a que puedan formar parte de esta gran iniciativa que estamos todos entusiasmados tratando de que también se entusiasmen ustedes y que puedan formar parte de ella y aquellos que la conozcan y que ya la conocían y que ya están aplicando felicitaciones y aquellos que no nos queremos motivar para que también sea parte de una de las actividades y una de las estrategias e iniciativas que pueden hacer desde la biblioteca escolar no sé si tienen alguna consulta vamos a pasar a la parte de las consultas Avir y Millaray les va a ser va a poder revisar las consultas que puedan hacer de hecho antes de partir a las consultas James queremos hacerles una invitación ustedes están viendo nuestra en la pantalla las distintas canales de comunicación que tenemos saben que somos muy activos en Instagram en Facebook pero también que tenemos un boletín que todas las semanas en la cual estamos compartiendo experiencias pedagógicas de las distintas comunidades escolares entonces la invitación es las ideas que empiecen a trabajar con fanzines las fotos con los estudiantes siempre con la autorización de esto por supuesto y todo lo que nos quieran contar para poder publicarlo tanto en las redes sociales como en nuestro boletín envíenlo como a través de nuestro correo institucional que ustedes conocen ya creado arroba minedu.cl y así nosotros podemos dinamizar y compartir constantemente estas nuevas experiencias que están realizando con este formato que ya sabíamos que se estaba trabajando en el colegio pero ahora queríamos masificarlo con estas cápsulas y con este manual en el fondo que le contamos durante esta conferencia ya está todo disponible en nuestra página web como comentábamos la próxima semana vamos a subir un nuevo el manual completo en el fondo que es un documento bastante robusto donde explica paso a paso lo mismo que las cápsulas pero también en formato escrito porque ustedes pueden reproducir esta experiencia tanto con los adultos primero para vivirla para constatar todo esto que le hemos comentado y luego también para traspasarlo a los estudiantes Jimmy si tú tienes preguntas que podamos resolver adelante mientras yo dejo de compartir pantalla Sandra nos pregunta de qué edades o niveles de educación se recomiendan ustedes bueno básicamente eso tiene que ver con la estrategia que quieren usar probablemente nosotros hemos empezado esta iniciativa recomendando para enseñanza en media pero no no es excluyente no es claro no es excluyente para la educación básica de hecho incluso más adelante probablemente estaremos creando estrategias para los primeros lectores por ejemplo puede ser la creación de las palabras su cercanía con los objetos y con las palabras relacionar los objetos puede ser que ellos ya empiecen a producir cuando puedan ver en las cápsulas que tenemos y en los manuales van a poder ver que ustedes van a poder crear por ejemplo los formatos directos para los más chicos para los más pequeños que no pueden hacerlo ellos mismos ustedes se lo van a entregar y de esa manera los más pequeños van a poder completar con sus contenidos con los contenidos entonces es como básicamente está definido de cómo ustedes quieran definir los contenidos a dónde quieren llegar cuál es el propósito que quieran conseguir ojo que también muchas veces se prepara una actividad y uno tiene un propósito y a veces termina de otra manera ojalá manejen esa frustración porque a veces claro no se frustra en los lugares pero consigue otras cosas se consiguen otros elementos y otro producto que puede ser más cercano también así que claro no hay un nivel específico desde el uso de los fanzines sino tiene que ver más en la estrategia y con el propósito que tengan cada uno de ustedes sí suelo complementar Jimmy que de hecho en la experiencia y la capacitación Intraminedud que realizamos hace algunas semanas había un equipo de educación parvularia y que precisamente ellos comentaron que incluso desde antes del acercamiento directo en el fondo con la lectura propiamente tal este ejercicio para acercar los libros a los estudiantes más pequeños es muy bueno también para trabajarlo porque en el fondo son materiales simples que ellos pueden manipular y en los cuales pueden comenzar esta expresión comunicacional en el fondo no solamente desde la palabra propiamente tal sino también desde los otros elementos artísticos que se lo permite la sala de clase y sobre todo con los más chiquititos así que desde los más pequeños y con adultos también funciona muy bien entonces también es una estrategia que se pueda trabajar con EPJA por ejemplo Isa no sé si querías complementar esta parte de los niveles educativos me parece que está todo bastante claro de todas maneras dependiendo acá James da un punto importante el propósito sitúa inmediatamente la actividad y ciertamente como el fanzine es un ejercicio de ensayo y error y de exploración sobre todo manejar la frustración es un consejo muy relevante al respecto sobre todo en los procesos formativos nos pregunta Maritza sobre que habrá alguna instancia que se pueda compartir que se realice en el colegio bueno hemos compartido decir que pueden partir desde ustedes mismos por ejemplo desde las reuniones de profesores o hacerlo a veces con UTP o hacerlo en el equipo de biblioteca pueden ser como la primera instancia para empezar a realizarlo también hemos recomendado que puedan hacerlo no sé pequeñas cosas en los recreos pequeñas actividades por ejemplo relacionadas entre docentes y la sala y la biblioteca escolar crear ambientes muy importantes que pueden crear ambientes en la biblioteca escolar mesas de trabajo en una con los materiales para pintar en otro las hojas no sé e ir creando algo colectivo es muy importante que puedan tener esta relación con los docentes y probablemente ahí puedan ir creando instancias difícil decir cada uno de los colegios maneja los tiempos de acuerdo a su proyecto educativo por lo tanto ser tan específico cuesta un poco pero probablemente si levantan una iniciativa puedan conseguirlo porque es una actividad que no requiere de un gran gran tiempo tampoco perfecto les vamos comentando a todos que toda la información de este proceso de elaboración del fanzine los propósitos educativos algunos ejemplos están ya disponibles en estas tres cápsulas de video en nuestra página web también desde mañana va a estar esta conferencia por si quieren volver a presentarla si quieren entregársela por ejemplo al resto del equipo docente o equipo de bibliotecas que no pudieron participar y estamos pensando a lo mejor en hacer algunas instancias nuevas también en conferencias más adelante ojalá ya conociendo cómo las está yendo usted en sus colegios con estas estrategias de mediación lectora vemos que es un buen momento también para planificar algunas de estas instancias de mediación lectora para el segundo semestre lo que decía Isabel Gims es clave siempre con un propósito de integración de aprendizajes de distintas áreas pero siempre con el propósito para darle un pie forzado de alguna u otra forma a los estudiantes para que de esa forma se pueda canalizar su enorme creatividad y también para poder abrir un poco los distintos lenguajes que manejan los estudiantes que sobre todo en el tema visual muchas veces nos superan a todos nosotros que somos un poco más grandes que ellos les agradecemos muchísimo todas sus consultas pueden enviarlas a crá. minedu.cl muchas gracias James muchísimas gracias Isabel y a las más de 100 personas que estuvieron en esta conferencia que estén muy bien buenas tardes let's go y y y y y y y y